Que yo a Venezuela en esa mierda, caballero ¡Suéltale, mamagüero! Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, te estoy atrapado Y que ya he cambiado mi forma de ser ¡Háblale! Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma, que si me lloraste Y que aún eres, es todo mi querer Llegaremos el amor, sin incondiciones Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su regal, si se lo dirá Escapaste todo por robar sus besos Por una caesía, y por más que no soy Aparente, eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Aquí donde me ves Aquí donde me ves Una vez tuve un amor Era mi vida Era mi vida ¡Solando! ¡Caché! ¿Qué te parece si le damos play A la salsa Venezuela? Peine pa' afuera Volumen 2 Estaba tu anisito Tomle limón y mucho hielo Vacílala, menor ¿De qué me sirve Preguntarte quién te llama? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve prohibirte que no salgas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Preguntarte con quién andas ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve preguntarte por qué cambias? ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas Y las otras te las reservas Porque un amor hay que dejarlo volar Como un pájaro libre de rama en rama Yo te amaré, simplemente te amaré No voy a cortarte las alas ¡Juégala! Ella se hizo deseo En una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo Era mucho más que eso Junto a su lado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y cabalgué sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas Repletas de locura y destenso Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Está mezclando DJ Jonathan Jonathan Dígate a mí Que por más que me quema el sol Costumbrar No he podido Y por más que quiera alejarte Estás conmigo No hace falta la alegría tan grande Que me das Cuando sonríes poco antes de besar Y yo sigo esperando y esperando ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser mi vida? Muriendo poco a poco Esperando y esperando Estoy aquí en soledad perdido Muriendo poco a poco Esperando y esperando DJ Luis El que marca la diferencia Quizás en este momento te confundas Y en silencio te preguntas ¿Qué es lo que quiero de ti? Que de pronto he comenzado a insinuarte Que el sexo es tan importante Como el amor que se puede sentir Yo sé cuánto evitaste este momento Yo también hice el intento De no llegar hasta aquí El fuego del deseo me domina Y hoy quiero hacerte mía En alma y cuerpo Déjame llegar a donde quiero ver mi amor No tengas miedo Te lo pido, te lo pido, te lo pido, por favor Que ya no puedo controlar estos deseos Hoy no quiero solo un beso Hoy quiero hacerte el amor Déjame llegar a donde quiero ver mi amor No tengas miedo, te lo pido, por favor Que ya no puedo controlar estos deseos Hoy no quiero solo un beso Hoy quiero hacerte el amor Desperto y aún se me hace difícil creerlo Darte dormida en mi pecho Tu cuerpo desnudo contemplo y me siento feliz Mis manos inquietas te atrapan de nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable el volver a amarte Amame Somos en el cuarto disfrutando de un encanto De la fantasía que tenía de hacerte mía Solo suerte Y que bello es ver amanecer amándote 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 ¡Ay mi madre! Contra todo No existe un imposible a tu lado Amor así traspasa las barreras Más allá del cielo y las estrellas Contra todo Contra todo El roce de tu piel borró el pasado Corazón es luz que me ilumina Tu piel es el vestido que me abriga No tienes que dudar Que todo el mundo entero serás mía Tus almas juntas hacen una vida No hay uno sin los dos Seremos por amor Contra todo Podrá imponerse siempre la confianza La fe que construimos no levanta Más allá donde nadie alcanza Contra todo Contra todo Contra todo Contra todo Contra todo Contra todo El roce de tu piel me dio el motivo Seremos por amor Por amor Contra todo Contra todo Contra todo Producciones Richard Coa Star Music Producciones José Guzmán Quédate Esta es la última ocasión Que te lo pido Quédate Memes Mix Ya me cansé de tantas veces Repetirlo No sé quién diablos la cabeza te ha llenado Ni cuántas luces panas te han iluminado Tu página mini te queda Quédate No eches por tierra Todo lo que hemos logrado Quédate Y hoy por capricho quieres verlo destrozado Aunque riquezas materiales no te he dado Aquí en mi hogar Aquí en mi hogar nunca ternura te ha faltado Quédate 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 Bien segura Que con los años el dolor también se cura Y habré ganado con tu adiós para mi alma La convicción La convicción de superarlo por la calma No te detengo Te olvidaré Te extrañaré De mis adentros No negaré Que si te vas Mucho lo siento Yo cerraré toda esperanza Tu regreso Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres Que ahora sí se acabó Estás escuchando Salsa peine pa' fuera ¿Por qué no le cuentas tan bien tus gritos de placer Volumen 2 Cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo en frente de otros si a solas conmigo? Tú eres de amor ¿Será que te gustó pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Mírame a la cara Mírame a la cara Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez por todas Dime la verdad ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo 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 la cara, dímelo de frente, de una vez por todas, dime la verdad, será que te gusto pero no me quieres, dímelo, será que te gusto pero no me quieres, dímelo. Ya cansado estoy de pensar en ti y desvelarme toda la noche, ya cansado estoy de suplicarte que vuelvas conmigo una vez más, toda mi paciencia se ha agotado pero ahora más te sigo amando, siento las caricias de tus manos y el beso más dulce de tus labios. Soy ave que muera sin un rumbo rico, muy desesperado buscando su nido haz como la veja que busca la flor, ven dame tu amor. ¿Qué voy a hacer al despertar cada mañana? Si no estás tú, no sé vivir, soy un don nada Siento tu voz, tu piel amor, que me reclama Abre el corazón, que ya vendrá, quiero ser de ti Algo falla en mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina, si eres esa vitamina, si de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te quiero, si Nada, nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada, nada sin ti Nada, el rumbo de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo leo Como poco, bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeje, te desaspiré Cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Te necesito junto a mí Si nada, no te hay que hacer Y va cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada No alcanzó No alcanzó Dj Jonathan Tanto amor Dj Luis Y al final Solo fue Un adiós con tristeza en los ojos ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir Yo prefiero quedarme contigo No sabré cómo hacer Con un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor Cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio Y se perderá mi alma Tras tu recuerdo Solando Calle Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di De marchas y que No pienso discutírtelo No sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo duro Aunque esta vez agachas La mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero aquí te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún En mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito Un poquito más seguro Y si no quieres Dile en sí Que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y cuando tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Toma el teléfono y llama Si un día de estos Te da por volver Yo acudiré como siempre Al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor Que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia Te habla de mí De esos momentos intensos De amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Yo iré a tu lado Y haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor De amor De azul Haremos el amor Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor Toma el teléfono y llama No sientas vergüenza De hacerlo otra vez Juro que nunca Juro que nunca Juro que nunca sabrán Que tú y yo Nos amamos Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Yo iré a tu lado Haremos el teléfono y lleno a la luz Sin condiciones Haremos el amor A media luz Vamos a picture Haremos el teléfono y назыв Last Haremos el teléfono y la luz Haremos el teléfono y lleno a la luz Haremos el amor, apasionados como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Yo acudiré como siempre al lugar donde quieras verme Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Haré que tu piel sienta el calor que con los años yo guardé Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir En nuestro lecho secreto recordaremos momentos intensos Música Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haremos el amor, enamorados, haremos el amor, apasionados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame No te avergüences de hacerlo otra vez Toma el teléfono y llama y estaré Música 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 Música